¡Hey! Bienvenidas a mi canal de... El Caldito Mis caldísimos y caldísimas, pues estoy muy contento Porque una idea que había pensado en hacer Pues di con ella Pues la flauta transversal, como sabrán, pues toco la flauta Y una vez un amigo me regaló esta flauta, Dizzy, esta flauta china Tiene algo muy particular que hace que suene muy peculiar Y tiene, en este orificio tiene un papel arroz Que cuando uno le sopla por aquí, pues el papel arroz resuena Y todo hace que todas las notas a partir de acá, pues hace que suene resonando el papelito Y dije, bueno, que caldos, ¿por qué no podemos hacer eso en la flauta transversal? Y pues me dio la tarea de ponerle bolsas de plástico Con la misma función que hace el casú Este instrumento que ya he enseñado a hacerlo bastante Y dije, bueno, con la bolsa suena el casú ¿Por qué no vamos a ponerle bolsa de plástico aquí a la transversa? Y pues bueno, pensé Primero vamos a ponerle acá Que, bueno, cumple la función de que estos hoyitos pues están al principio Y que todo esto me modifique Pero le puse estos y solamente me abarcaba el sonido hasta aquí Y bueno, pues también dije Vamos a quitar esta llavecita Que va aquí Para que todo abarque Todo el sonido que vayamos a emitir Pues abarque las bolsitas Y sí, di mis caldísimos ¿Qué tal? Pues esa idea para los flautistas Si quieren experimentar ahí con nuevos sonidos Con su flauta transversa pues para que lo hagan Y bueno, pues esto es muy sencillo Solamente hay que quitar las llavecitas que van para acá Y que lleva aquí pues con un desarmadorcito Y bueno, hay que ponerle las, la bolsa que no sea muy gruesa Ni muy, ni muy delgadita Entonces esto con unas ligas se le pone Y ya después se pone cinta Y con estas ligas, mira Que hay que ponerle aquí Yo le puse ligas de globo Corté los globos Y hice estas ligas Para que me pudiera apretar bien Y pues hay que estarla moviendo Hasta que dé el sonido muy bien Que buscamos, ¿no? Ese sonido experimental Y pues así ya puedes tener Tu flauta o transversal DC ¿Qué tal? Para que puedas experimentar Haciendo nuevas canciones O nuevos sonidos ¡Ey! ¡Qué caldo! Ahí sonó Entonces, bueno Tenemos la flauta transversal DC Y la DC Para pues seguir leyendo sabor al caldo Y pues bueno Te comparto esta idea Por si tú también quieres experimentar Con tu flauta transversal Y echarle sabor a tus calditos musicales Y sin más por el momento Caldo y fuera ¡Ah! Y recuerda Re, 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 reutiliza Re, re, reutiliza Re, reutiliza Todo lo que puedas Bola Y ya嬌 SuF Re, 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 re Gracias.